Hola a todos, bienvenidos a Totonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como ustedes recordarán, en el video pasado entramos a la caverna Dodongo y discorferme, pero no podía con la tentación. Juego Kiss, destruye el antes de que este vuele hacia ti, si no tus llamas quemarán tu escudo de Q. Ouch. Pero bueno, por eso es que no quería usar el escudo de Q en zonas donde están esos murciélagos. Si, es que no podía con la tentación, tuve que hacerlo, tuve que describirlo. Ok. Ahora, uy, cuidado, Dios mío. Vamos a ver aquí, creo que esto es un laberinto, bueno, no laberinto, sino... Nunca sabes que encontrarás al doblado una esquina de estos pasillos. Usa la mina Z para ver en la dirección correcta, siempre. ¿Verdad que esta técnica es muy útil? Sí, la nave es muy útil. Sí, ok. En este video vamos a seguir, ouch, con la caverna Dodongo. Ok. Entonces, lo que dijo Navi sobre la mina Z es vigilar esos discos con picos. Aunque creo que ya llegamos. A ver, aquí... Perfecto. Entonces, vamos a sacar esta piedra, este bloque cuadrado. Y vamos a subir por aquí. Oh, un momento. Jeje. Un corazón. Perfecto. Para tener la vida a tope. Subimos por esta escalerita. Y... Necesitamos bombas. Oh, perfecto. Aquí hay una luz bomba. Eh, no, Link. Eh, vamos para acá mejor. Link. Necesito que brinques, no que te... Agarra el perfil. Aquí creo que hay rupias o corazones. Uh, ok. Una rupia roja. Ya. Veinte rupias. Sí, yo recuerdo que en el video pasado tenía la curiosidad de que cuántas rupias equivalían a una rupia roja. A ver. Fuck. Creo que aquí necesito un buen cálculo. Entonces... A ver. Vamos a ver esta bomba. Esperamos, 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 esperamos. Creo que ya. Vamos. Lázala. Fuck. Maldita cámara. Ok. A ver. Tercer intento. A ver si esta vez me sale. Vamos, vamos. A ver. La estoy lanzando muy antes. Cuarto intento. A ver. En alguna vez no me tiene que salir. Ya. Vamos, vamos. Bien. Uy, Dios. Pensé que... Pensé que no le había dado. Pero bien. Entonces vale que hay aquí. Ok. Necesitamos la resortera. Ay, qué bueno que tengo municiones. Porque si no... Perfecto. Ay, qué bueno que tengo municiones aquí. Porque si no... Esto sería más complicado de lo normal. No quiero ver qué hay ahí. Mejor. Ay. Más lodongos de... Más bebés lodongos. Mejor paso por alto. Sí, no quiero pelear con ellos. Sí, aquí necesito... Sí, necesito... El escudo nuevamente. Tenemos que pelear con Luis Alfoso otra vez. A ver. Ah, ok. Perfecto. Y sí, es un poco más complicado aquí por la... Por las plataformas. Ey, pero... No quiero desperdiciar mi hada. Ey, Lin, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dios mío. Perfecto. A ver. Ay, esto es lo que quería hacer. Perfecto. Ay, Dios mío. Me convenía más tener corazones. Qué cobayes que son. Ey. Perfecto. Ey. Lin. Digo, nadie. Selecciona. Gracias. A ver. Atácame. Por favor. Atácame. Perfecto. A ver. Eh, ven aquí tú. Estoy viendo corazones. Para la ocasión. Liz Alfoso, ven acá. A ver, atácame. Atácame. Bien. Atácame otra vez. Sí, un procedimiento un tanto repetitivo. Bien. Uno menos. Queda otro. Y tal vez. Un momento. Ok. Pensé que me daban algo. Pero no. Hmm. Ah, vámonos. Mejor. Sí, sí. Ok. ¿Por qué me estoy yendo aquí? Bueno, después les cuento. Sí. Primero voy a encargarme de Liz Alfos. Y listo. Perfecto. Y bueno, conseguimos un corazón y la puerta correcta es esta. Ok, ahora antes quiero mostrarles una cosa que está por aquí. Exactamente por aquí. Sí. Como pueden ver, estamos en un puente por así decirlo. Y si caemos, caeremos justo ahí abajo. Donde peleamos con los Liz Alfos en el episodio pasado. Por eso es que quería irme de este lado para evitar caerme. Porque... Sentía que me iba a caer. Sí. No me fiaba de mí mismo. Ok. Necesito más de esto. Ahora. Déjenme ver si en estos jarrones hay municiones. Pero es el punto de que deben de haberlas. Bueno, hay corazones. Ok. Aquí no hay vasijas. Ok. Hay una. A ver. Rufia. Ok. Hmm. Ok. Parece que no hay municiones para ver esto. Pero que bueno, me sobran. Me sobran bastante. Creo que ya no tengo que usarlas. Eh. Obligatoriamente. O al menos eso espero. Ok. Bien. Un ojo menos. Y... Este. Perfecto. Si con este eliminamos el juego que hay aquí. Y afortunadamente te da mucho... Te da suficiente tiempo. Como pueden ver. Todavía no ha aparecido el juego de nuevo. Va a aparecer en... Muy pronto. Aunque... Mejor sigamos el camino. Bueno, ahí ya está el juego. Sí. Ya ven la... La cantidad de tiempo que nos dan. Y aquí llegamos nuevamente a la parte donde están esas... Plataformas. Y no me pregunten quién movió el bloque nuevamente. Hmm. Seguramente fue un Dodongo. Un Lizalfo. No sé. Y aquí tenemos... El saco de bombas. Perfecto. Una... Bolsa hecha al estómago de Dodongo. Así que... Eso me va a traumar. Ya... Y tiene 20 bombas dentro. Ahora puedes poner bombas con 6 volar. Todo. Qué afortunado. Perfecto. Tenemos el objeto de la mazmorra. Entonces. Ok. A ver. No me interesa que hay en esas vasijas. Ahora. Vamos a explotar esta pared. Muy bien. Y lo vamos a hacer estrenando nuestro nuevo objeto. Que son las bombas. Ok. Entonces. Eh... Creo que las bombas. Explotan más rápido que las flores. Sí. Explotan un poco más rápido. Oh. Municiones. Perfecto. Nunca se sabe. Aquí hay más. Oh. Dios mío. Ok. Deku es negociador. A ver. Me vas a dar algo importante. Te venderé nueces Deku. Ah. 5 piensas. 20 rupias. Hmm. Por ser educador. Te vamos a decir que sí. Bueno. Es la segunda vez que me trollean. Así que ya. No les voy a... No pienso... No pienso seguir perdiendo tiempo con ustedes. Deku. Estafadores. Y así merecen ser llamados. Deku estafadores. Ah. ¿Puedo subir por aquí? No. Ok. Y... ¿Cómo llego? A ver. Yo me tengo que darme toda la vuelta. ¿Verdad? Sí. Parece que me tengo que dar toda la vuelta. Ahora. No recuerdo qué tan lejos está. A ver. Déjame ver el mapa. No. Un momento. Creo que... Creo que no es necesario cortar el video. Creo que puedo llegar rápidamente. Sí. Utilizo técnicas de speedrun improvisadas. Y si tenemos que volver a darles mal de ojo a estos botoncitos. Sí. Siempre he pensado que son botones. Por así decirlo. Cuidado con los Dekus. Digo con los Rodongos. Dios mío. Me confundí. En vez de... Deku. En vez de Rodongo. Ok. Afortunadamente ya no aparece en los Lizard. Y... Por aquí. Perfecto. Y otra vez de estas plataformas en llamas. A ver. Fuck. Perfecto. Ok. Me da un poco de tranquilidad saber que aquí te da mucho tiempo de sobra para apagar el fuego en las plataformas. Lo que no sé es por qué Link no se quema después de tocar la plataforma. Se supone que la plataforma debe estar caliente por el fuego. Pero bueno. Y listo. Llegamos a una nueva zona. Vamos a crear este switch. A ver. ¿Qué pasa? Oh. Perfecto. Un atajo. O lo que quiero hacer. Sí. Un atajo. Ahora. ¿Podemos ver esto? Sí. Dodongo gigante. Cuando vea rojo un nuevo camino será abierto. Dodongo gigante. Cuando vea rojo un nuevo camino será abierto. Me pregunto qué será esto. Oh. Ok. Ahí está la cabeza de dodongo gigante. Aunque no es un dodongo de verdad. Pero bueno. Sí. Es una pista para decirnos si aquí necesitamos usar las bombas. Así que equipémonos la de una vez. Perfecto. A ver. Ya sé que me gustó un poco más. Bien. Pensé que no iban a caer. Ok. Un ojo abierto. Por así decirlo. Un ojo rojo. Y. Puedo explotar el segundo. Perfecto. Y de esta manera se abre. Un nuevo camino. Ya estamos cerca de terminar la caverna. Si sabía que iba a tardarme muy poco tiempo. Vamos a explotar esto. A ver si hay. Si hay de tus negociadores no voy a perder mi tiempo. Uh. Bonito color rojo. Un ojo. A ver. Un ojo abierto. Ok. Creo que no hay nada más que hacer aquí. Por lo visto. Un momento. Ok. Ok. De ahí vengo. Perfecto. Y nada más. Bueno. Sigamos nuestro camino entonces. Ahora. Antes. Quiero ver si puedo explotar al vimos desde acá. A ver. Bien. Jejeje. Gracias Deku. Del árbol Deku. Eso fue. Extraño. Puedo enseñarme la técnica de no perder vida en las alturas. Aunque. Sé que en los lugares muy muy altos no funciona eso. Pero bueno. Al menos nos da una ligera ventana. Uy. Dios mío. Aquí necesito. El escudiliano. Ok. Perfecto. Y. Mejor el equipo de la resortera. De una vez. Aunque tengo muy pocas municiones. Espero que no se me acaben. Necesito. Sí. Porque hay murciélago de fuego acá. Ahora. Esto. ¡No lo veo! ¡Ay! Dios mío. ¡Ah! ¡Me asustaste! No sé si me asustó el murciélago. Perfecto. Ay. Siempre terminan quemándome estos murciélagos. Oh. Municiones. Perfecto. Sí. Ya me di cuenta de que las municiones son cinco. Ok. Aquí. Sí. Ya sé que no podemos entrar. Pero bueno. Pueden ver la calavera en el mapa. Si significa que aquí está el jefe de la persona. ¿Ven? Ya estamos cerca de terminar. Ahora. Mmm. Ok. Tenemos que ir por aquí. Si no me equivoco. A menos que tenía que hacer algo antes ahí atrás. Pero creo que no. Igual podría hacerlo después. Porque. Vamos a terminar el mismo sitio. De la verdad. Voy a ver si puedo explotar. Explotar. Puedo darle al murciélago. Perfecto. Algo que me da una desventaja en sitios donde hay murciélagos de fuego o murciélagos es que cuando hay más de uno y seleccionas a uno de ellos el otro puede que te ataque por detrás. Y eso es lo difícil de eliminar estos murciélagos. No sé cuántas veces he dicho la palabra murciélagos. Ya basta, Pluto. Ya basta. Ok. Sube. Gracias. Ahí está el murciélago. A ver. Si se acerca. Si se acerca. Creo que no se acerca. Ok. A ver. Aquí creo que necesito. No sé. Creo que aquí necesito empujar ese bloque. Acá. Ahora. Aquí. Si me equivoco. Hay. Una. La que me ha dejado. Ojo de balado. Oh. Aquí está. Perfecto. Si creo que aquí necesito. Si creo que necesito empujar ese bloque. O tal vez no. A ver. Déjame ir un momento. Antes que nada. Porque puede que haya un bloque. Por acá. Ok. Bomba. Perfecto. Ah no. Ok. Puedo. Empujar este. Entonces. Ahora. Antes. Quiero ver. 20 palos de Kokei. Si. Aquí creo que. Voy a intentar hacer algo con los palos de Kokei. Con el jefe. Ya que. Según vi. En un video. Creo que. Puedo. Acabar con el jefe más rápidamente. Con palos de Kokei. Ahora. Antes que nada. Voy a. Atar este murciélago que me está. Fastidiando. Ahora si. Sigamos con lo nuestro. Vamos a empujar este bloque. Hacia el agujero. Que está. Justo enfrente de nosotros. A ver Link. What. Hey. Pensé que. Pensé que no había más murciélagos. Hey. A ver. Hey. Link. La resortera. La resortera. La resortera. Gracias. Y no me dan corazones. Excelente. Ahí está abierta la puerta. Y. En un momento. Estoy viendo un interruptor. Ah no. Ok. Me engañó la. Me engañó la. La perspectiva. Muy bien. Ahora. Me voy a equipar. El palo. Perfecto. Y. Mejor me equipo primero la bomba. Si. Aunque podría usar la bomba con. Con el. Con esta otra. Si. Con el otro botón C. Ok. Antes. Quiero ver. Si hay algo. Con el otro. Para que puedo recuperarme. ¿Qué hay aquí? Un escudo. Bombas. Ok. Bueno. Entonces. Yo que no hay nada más que hacer aquí. Entonces. Vamos a poner la bomba. Y. Pum. Se ha ido con un camino. Hacia abajo. Algo se está acercando. Y creo que es muy grande. Y hay flores bombas. Por si acaso. Se nos acaban las bombas normales. Dinotaurio infernal. Rey Dodongo. Ok. Nadie. Háblame de Rey Dodongo. Rey Dodongo. Ese es un gigantesco Dodongo. Que come de todo. Provócale una sacudida. Y acabalo con tu espada. O con una. O con un palo lejos. Según la teoría que había en un video de YouTube. Ok. Entonces. Vamos. Primero a lanzar la bomba. Perfecto. Y. A ver. Uy. Cuidado. Fuck. Olvidé que. Olvidé que todo con un golpe. Que todo podía hacer un golpe a la vez. Ok. Eh. Guardamos este. Espado. Y sacamos la bomba. Perfecto. A ver. Lánzala. Bien. Ok. Y. A ver. No. A ver. No. Link. Ataca. Bien. Si. La teoría que vi era cierta. Con dos. Palos de Ku matas al rey Nodongo. Jejejeje. Y la desventaja es que. Al atacar con el palo de Ku. Eh. Lo pierde. Por así decirlo. Como si lo hubiese desgastado. Que milagro que. Es que este rey Nodongo no haya explotado. Porque si no. Uh. Dios mío. Explosión subatómica. Eh. O eso es lo que hubiera pensado yo. Voy a quitarme el escudo. Y ya no iba a ponerme el de madera. Perfecto. Y bueno. Así acabamos con el rey Nodongo. Eh. Si. Fue muy fácil hacerlo. Contener el corazón. Y ya tenemos. Un nuevo corazón en nuestra energía. Así que. Salgamos. Con la ayuda de este teletransportador. Azul. Celeste. Que hace que le inflote. Por así decirlo. Por alguna extraña razón. Salgamos. Uy. ¿De dónde saliste tú? Soy yo. Darroña. Bien hecho. Ouch. Eso le vio doler. Gracias a ti podemos de nuevo comer las deliciosas rocas de la caverna. Hasta explotar nuestros estómagos. ¿Qué aventura más salvaje? Arrede esta historia increíble. No puedo creer que apareciera tanto Dodongo así de repente. Y esa gran roca bloqueando la cueva. Todos estos problemas deben haber sido causados por ese ladrón Gerudo Ganondorf. Él dijo. Dame la piedra espiritual. Solo se abriré la cueva para ustedes. Tú por otro lado. Arriesgaste tu vida por nosotros. Chico. Me agradas. ¿Qué tal si nos hacemos hermanos leales? No. No se falta una gran ceremonia. Toma esto como prueba de nuestra amistad. Y bueno. Después de. Tanto esfuerzo. Después de ir hasta el... No sé qué cojir y poner una cancioncita de estadia. A tocarse la... A la duña para poder entrar a la cabeza. ¿Dodongo? Finalmente conseguimos. La segunda piedra espiritual. La cual se llama el Rubigodon. Obtienes el Rubigodon. Esta es la piedra espiritual del fuego. Resguardada por los goros. No sabe lo que... Aquí. No sabe lo que quiere decir con hermano leales. Pero ya reuniste las piedras espirituales. Solo se falta una más. Hermanos. Seguirás viajando y mejorando tus habilidades. ¿Verdad? Deberías ir a verla a la gran hada en la cima de la montaña muerte. Te dará más poder. Hey, todo. Despidámonos de nuestro hermano. Ok. Bien hecho. ¿Qué tal? Un gran abrazo, Godon, hermano. Yo creo que no. Link. Corre. 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 Dios. Dios. Eso puede ser desastroso. Ok. Ay, maldito Tectite. No me di cuenta que estaba ahí. Ok. Bueno. Ya por fin terminamos la segunda mazmorra del juego. Le retamos al Raikodongo. Y bueno. El Adonio nos recomendó ir a la cima para ver a la gran hada. Pero eso lo haremos en el próximo video. Porque ya llegamos a los 20 minutos. Y ya saben que no me gusta hacer videos tan largos. A menos que sea necesario. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en otra ocasión. Con Plutonio Extremo. Cuídense. Y adiós.